ah qué tal amigos suscriptores bienvenidos a mi canal j.fnlog y de nuevo con esta primicia en este vídeo le traigo el desbloqueo del j7 37 p como ustedes saben hace años que no estaba disponible este desbloqueo por la seguridad rca de spring aquí pueden ver el dispositivo bloqueado esta herramienta que le voy a presentar funciona también para el modelo j3 37 p que no estaba disponible el desbloqueo tampoco vamos a mostrarle aquí que pueden ver el j7 rafine que pueden ver la versión de android el binario binario 7 seguridad 2020 vamos a activar la depuración por usb activación o en un lono es necesario pero si quieren la pueden activar depuración por usb si tienen que activarla estuve chequeando un vídeo que subieron hace par de días pero no presentaron la herramienta la estuve chequeando un vídeo que subieron hace par de días pero no presentaron la herramienta la una herramienta no sé por qué no se por qué pueden ver tarjeta sim inválida este es un vídeo 100% real como ustedes saben no juego con el tiempo de la persona siempre traigo contenido 100% como les dije y con esta herramienta investigando mucho pasé mucho tiempo buscando hasta que encontré esta herramienta de desbloqueo muy potente para teléfonos Samsung Spring Bus Móvil vamos a pasar a la PC ahora esta es la herramienta que les mencione aquí pueden ver el nombre de la herramienta Magma Tool aquí le dan aquí leer la información del teléfono la primera opción que me presento esta este error porque el teléfono no está bien conectado lo voy a desconectar y lo conectare de nuevo para verificar que los drivers estén correctos este desbloqueo con esta herramienta consume 15 créditos ya leí la información como ven me dice que el dispositivo no está ruteado pero no no necesitamos root solo nos informa el estado del teléfono que no está ruteado pero no necesitamos no necesitamos ser root para el desbloqueo como ven pueden ver aquí la seguridad del teléfono voy a buscar mi modelo aquí aquí pueden ver todos los modelos que hay todo teléfono moderno ahora vamos a marcar esta casilla un log network le daremos en la opción donde dice dog work hacer trabajo aquí ya empezó el proceso de desbloqueo es un proceso muy rápido vamos a esperar un momento esperamos unos cuantos segundos y aquí como ven el proceso de desbloqueo termino exitosamente vamos a verificar en el móvil vamos a pasar al teléfono ahora disculpen el brillo de las luces pero solo quiero mostrarle que el teléfono está 100% liberado como pueden ver aquí el mensaje quédate en casa este mensaje lo ponen la compañía la operadora como saben por la cuarentena ya el dispositivo está liberado para todas la compañía voy a configurar los datos móviles de la compañía claro dominicana he visto varios videos en youtube de este equipo pero la mayoría son todos falsos no creo que no hay uno que sea real todavía creo que este es el primero aquí pueden ver los datos móviles activados ya dejaré los links de la página de esta herramienta y de donde se compran los créditos aquí pueden ver el modelo nuevamente esto era todo mis amigos espero les haya servido el video no olviden suscribirse hasta un próximo video no olviden suscribirse no olviden suscribirse Gracias por ver el video.